Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un vlog en el que voy a ir a un evento esta noche a las 8 y media Que van a cantar Antonio José y Lerica Le he llegado a contacto conmigo pues para sacar unas fotillos Y nada, estoy en la uni, acabo de salir de una práctica Lo que voy a hacer es bajar pues a las palmas a buscar las invitaciones para esta noche Así que nada, ahora nos vemos Bueno, me he bajado de la guagua y ahora nada, estoy esperando a la segunda Y las miradas de la gente cuando me ven con esta cámara es como ¿Qué haces con esa cámara, niño? Pero bueno, digamos que aquí la gente no está acostumbrada a esto Son las 4 y no he comido, o sea, he salido de la práctica de la universidad Y no me ha dado tiempo de comer Últimamente hago tantas cosas que es que no me dan ni tiempo La señora esta, la que está subiendo Se empieza a reír cuando me está mirando en plan ¿Qué haces? Vale, ya estoy por aquí y la verdad es que no sé muy bien dónde tengo que ir Solo sé que tengo que preguntar por unas invitaciones y tal, pero ni idea Sé que es aquí, aquí sé que es, pero no sé nada más Deseenme suerte Vale chicos, parece que he encontrado Ah, risa Estoy aquí arriba y me encuentro un cartel de que es tan agotada De todas formas voy a tocar a ver si me consiguen o no Vale, pues muchas gracias Venga, hasta luego Bueno Pues bueno, me he quedado sin invitación Pero no se preocupen, yo conseguiré entrar Ya verán, ya verán el vídeo Estaré dentro Bueno, os cuento algo Os cuento mi suerte Mi guagua sale cada hora, ¿vale? Y sale de aquí a un punto ¿Quieren saber qué hora es? Son las 10 Ahora nada, haré tiempo Me sorprende a mí misma porque nunca habría pensado Que iría por Triana, que es la calle principal aquí de Gran Canaria Con la cámara en las manos Estaría pensando mucho en el que dirán Pero la verdad es que no debería dar igual Y mucho ¿Estás grabando? Sí ¿En serio? ¿Solo el audio? Sí, exacto ¿Por qué solo el audio? Ah, no sé, por ese caso Yo tengo una cara súper linda Ah, bueno Hola, ¿qué tal? Hola a todos Porque no sé A lo mejor hay algún tío tuyo Un hermano, un primo o algo Soltera, divertido Nada Adiós Gracias Gente así, sí Por cierto Jorin de la pati Karen Que dice que lo probé Dice que está asqueroso Que no le gustó Está buenísimo Bueno chicos Os dije que iba a entrar Y aquí estoy entrando Hola Rubén Hola ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? Aquí estoy con los chicos De Lerica Chicos Y bueno Vamos a ver cómo dan todos Espero que se haga todo muy bien Que va a salir ¿Qué pasa aquí? Bueno chicos Ya ha acabado el evento Todo muy bien Y nada He podido conocer a Antonio José Y he estado con los chicos de Lerica Que los veremos mañana Y nada Todos súper bonitos Lo que no sabía que iba a ser Pues también preguntas y tal Le han hecho preguntas a las artistas Y súper guay todo A ver qué hacemos ahora Y si no Pues hasta mañana Vale Os cuento Bueno pues entonces Como os había dicho ayer Iba a quedar con los chicos de Lerica Para sacar una sesión de fotos Pero qué pasa Que está lloviendo De hecho Os voy a enseñar ahora Cómo está Miren cómo está todo Es niebla A más no poder Pues entonces eso chicos La idea era estar por allí Estar cerca del hotel Pero claro Si el tiempo está así Pues difícil No nos podíamos mover Porque al avión le salía nada Así que No se podía hacer nada Lo dejaremos cuatro días Para cuando lo vuelva a ver Espero que les haya gustado Deja un buen like Suscríbete Si no lo estás Comenta lo que quieras Qué te ha parecido Y todo eso Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós